...en esa noche fría ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar una cumbia sabrosa! Todo el mundo agarrando pareja, dice ¡Oigan más que bonito! Trapatón y TV ¡Una cumbia cordionera! ¡Vamos a bailar sabroso! Todo el barrio poderoso San Agustín de la Ciaca Para el barrio más chingón Los Guapos de la Gloria ¡Ya presente con zapacho! ¡Ajá! Un saludo muy en especial para ver Hasta San Marcos Zumpango Hoy de parte de Lalo que la quiere mucho ¡Mira qué sabor! ¡Qué bonito acordeón! ¡Qué bonito acordeón! Un saludo para el barrio del Patoni Los Casabias Los Casabias Hoy en especial para El Bolomán El Gómez Para el Nara Para el Bambán El Güero Todos los que faltaron La organización Pachuca Pachuca Centro Barrio Patoni 100% San Francisco San 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 Un saludo para Beren, hasta San Marcos Zumpango, bienvenida. Organización HDA, Conejito Tolingas. Hoy en especial para el Mamó, para Pablo, para Meles, Gordi, Rojas, Gabanchita, todo el barrio Guadalupe, los hijos del padrino, chicanos, esta noche. Saludos para Karina, para Santos Delegado, al Chino, a Yagrelin, Reina, y el Delegado, Jaco Zampancho. Esta noche la gente de Trapactón y TV, bienvenidos. Hoy en especial para el POS, para ese cavernario, para el famoso Sayayin, para el Choy, para los gemelas, Pantera, Tito, Charly, Organización Ramones, San Juan Pachuca, bienvenidos. Y dice, ándale mi Diego. Esta noche en especial, el barrio del sabor. Ajá. Próximo 13 de noviembre, San Agustín, la Ciaca, sonido Royal, San Luis Potosín, y sonido sonorámico, sonido deca dance, descarambao, éxtasis latino, panidoso, salsifania, aniversario, la tienda, la clave musical. Ándale. Ajá. Juan de acordeón, Juan de acordeón. Mira qué sabor. Qué bonita cumbia acordeonera. Vaya en especial para discos El Guapo. Presa Sidalgo. Esta noche la gente de discos El Guapo. Sanz, 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 Sanz. Sanz, 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 Sanz. Qué bonita acordeón. Ajá. Dice. Suena el sabor, dice. Dice. Esta noche presentes, bienvenidos. Hoy no más qué bonita cumbia. Una cumbia acordeonera. Porque no es granizo, no es nevada, son los vagos sin nombre. Anunciando su llegada para la bandita de la colonia 15 de septiembre. Barrio de la Panic. Toda la vida con El Tenebroso. Sanz, 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 Sanz. Sonido Solitario. Colonia el tesoncle, el famosísimo Drago. Parachícaro, paracuchis y la chispa. Ya presente con San Pancho. Ya llegó publicidades chino y el negro. Ya presentes con Zampancho 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 Que bonita cumbia